Miles de personas llenaron las calles de la ciudad de Abbas en el suroeste de Irán este domingo para recibir el cuerpo del general Qasem Soleimani, quien murió el viernes en un ataque de Estados Unidos en Bagdad. Las personas se golpeaban el pecho y gritaban muerte a Estados Unidos. Soleimani fue el arquitecto de la esfera de influencia de Irán en Medio Oriente y era considerado el segundo hombre más poderoso del país. Su muerte marca una escala significativa de tensiones entre Irán y Estados Unidos. El líder supremo, Ayatollah Khamenei, quien mantenía una relación personal cercana con Soleimani, advirtió de una severa venganza por el ataque y analistas indican que Irán podría llevar a cabo ciberataques contra Estados Unidos o ataques tradicionales contra los intereses de ese país en Medio Oriente. Tras la muerte del poderoso general, ahora el también general Esmail Ghani salió de las sombras para dirigir a la fuerza Quds de Irán. La bandera roja que se hizo por primera vez en Irán simboliza dos aspectos en la tradición chiita. Por un lado, la sangre derramada injustamente y por otro, un llamamiento a vengar la muerte de una persona asesinada. En tanto, el presidente Donald Trump, en su cuenta de Twitter, dijo, tenemos en la mira 52 sitios iraníes, algunos de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní. Con esas palabras, el presidente respondió al anuncio de una severa venganza hecha por Irán tras la muerte del alto mando militar iraní. Por su parte, el parlamento iraquí aprobó la expulsión de tropas de Estados Unidos de su territorio. Gisela Costa, El Universo.